¡Vamos! Es un tiro, una muerte Muy sencillo Es un arma un poco especial Porque en sí no es un arma Es una mejora para el brazo Es un lanzaproyectiles Para conseguirlo Tenemos que venir Al Matasanos Que está justo aquí Estamos en la zona de Watson Bajamos En este Matasanos de aquí Tenéis aquí como referencia Este edificio circular Vamos a esta zona circular Tenemos aquí este punto de viaje rápido Pues el Matasanos Que está justo aquí Lo seleccionamos Y la entrada Es esa de allí Vamos hasta el Matasanos Los metemos por aquí Y aquí lo tenemos Hablamos con él Venimos aquí a la parte de brazos Y compramos este Sistema de lanzamiento de proyectiles No hace falta que sea el legendario Simplemente con este que nos vende aquí El Matasanos nos sirve Lo compramos Y ahora si nos venimos aquí a las armas Sistema de lanzamiento de proyectiles Ahí lo tenemos Ahora lo que vamos a hacer chicos Es ir a otro Matasanos A comprar la munición Para el lanzamiento de proyectiles Venimos aquí A este punto de viaje rápido En filtrar ponemos nada Y vamos a venir hasta la zona El Haywood Bajamos aquí Y justo este Matasanos de aquí Tenéis aquí un punto de viaje rápido Estación de bombeo Y es este Matasanos Que tenemos que ir a comprar la munición Eso es Llegamos de aquí Pues vamos hasta el Matasanos Que está justo aquí Aquí lo tenemos Rock Rider Hablamos con él Eso es Vamos a comercio Y tenemos que comprar este Munición tranquilizante Puedes comprar este también Pero no es obligatorio El que nos importa Es este Cuesta 540 Y ahí lo tenemos Una vez que lo compramos Ya nos podemos ir Ya tendremos el arma equipada Y con munición Ahora vamos a buscar una zona Para que os enseñe cómo funciona A ver si encontré algunos enemigos También deciros que la mejora No hace magia Hay muchos enemigos que No vas a matar de un tiro Pero la gran mayoría sí Así los enemigos comunes Fijo que lo matáis de un tiro Por ejemplo aquí en este caso Se acciona con el mismo botón Que los consumibles Que las granadas y tal Mirad pues Es la peña De un tiro Los enemigos comunes Fijo que los matáis de un tiro a todos A pastar El de ahí arriba Tú fuera Tú fuera Uy no te he dado Ahora Tener cuidado Que si disparáis muy cerca a vuestro Os podéis matar a vosotros mismos ¿Eh? Ok Pues en un momento Os tenemos todos muertos A ver este de aquí arriba A ver si baja Ahí está Muerto Ala A dormir Allí hay otro También Por ejemplo En este caso Que son policías Un poquitín más duros Ya hace falta Como dos tiros Más o menos Bueno chicos Pues ya ha sido el vídeo Espero que os haya gustado Este mod Barra arma Más fuerte Que he encontrado hasta ahora Espero que lo utilicéis mucho Que lo disfrutéis Si te ha gustado el vídeo Deja un buen like Que no cuesta nada Suscríbete al canal Para que YouTube te avise Cuando subo un vídeo nuevo Y serás de los primeros en verlo El primer link de la descripción Es mi canal de Twitch Si estás viendo este vídeo El mismo día que lo he subido A las 9 de la noche Haré un directo Haciendo misiones secundarias Y con cosillas guapas Y lo podréis ver todo en vivo Así que ya sabéis Primer link de la descripción En mi canal de Twitch Cualquier cosa que ponéis en sus comentarios Intentaré traerlo al canal Así que eso Un abrazo muy grande por mi parte Nos vemos en el próximo vídeo Muchas gracias Chao